Ok, les voy a dar la jugada del año, ok, creo que en porcentaje de retorno, la criptomoneda que va a ganar Fortuna aquí es Steam, ok, así que van aquí a Steam, ok, vamos a comprar, a ver, voy a comprar bastante, estoy agregando más y más, por ejemplo aquí voy a comprar 3000 Steam, hago Buy, ok, vamos a dejar aquí que cargue, ok, ya compro 3, aquí está la orden pendiente, voy a ir comprando más Steam, por ejemplo aquí todavía me queda 0.05, voy a repasar la página, si vieron ya triplicaron como mi jugada de Dogecoin, ok, y esta creo que puede ser una de las mejores jugadas, te puedo replicar por qué, esta es la orden pendiente, entonces, voy a comprar... ok, 95 Steam, experiencing деньги 100% a ti, hasta esa es laña, hacer lo que están haciendo, está en la Andrea Piedad, si vieron aquí, depósitos,aré, en la Andrea Piedad, si vieron aquí, los argentinos en la Andalucía de Aquí pueden poner que en jugada tengo 1.7 millones de Dogecoins, ahora mismo tengo 1.800 y todavía tenemos la orden esta. Está como un dólar, si vamos aquí a Steam, está 1 dólar 23 centavos ahora, creo que se va a ir a 50 como conservador, así que 1.000 dólares se convierta a 50.000 dólares, es casi puesto como 13.000 y se convierta a más de medio millón de Dogecoins en Steam. Esta es la criptomoneda, así que si siguieron mi ritmo de Ethereum, hasta ahora no he tenido Ethereum ganó, en Dogecoin ya está moviendo, ya triplicaste en Dogecoin, Steam es mi jugada con ganan bastante, se recuerdan ahí de Vicente éxitos y nos vemos, estoy regalando este pick.